Está llegando Daniela Cardone, la tripulante de cabina acusada de por un despecho poner en peligro a cientos de personas. Tribunal de Lomas de Zamora, José Pulgoño, estás ahí, contanos. Sí, es en este caso Lorena Guillermo, al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, que la identificó y mandó detenerla el domingo pasado, justamente en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando llegaba de un vuelo internacional. Ahora será indagada, aquí le están bajando. ¿Carbone qué tiene para decir? Ahí está Carbone. Allí entra, sin hacer declaraciones, con la cabeza gacha, con una capucha tapándole su rostro, que bueno, ya es conocido de todos modos. Ahora habrá que ver, tiene un abogado particular además, habrá que ver si declara o si se niega a declarar. Pero ya bueno, como ustedes vieron, acaba de ingresar al juzgado federal 1 de Lomas de Zamora. Recordemos, el juez en principio tiene tres imputaciones, que son la coerción, es decir, las amenazas para con el piloto del avión. De todos modos, la justicia, si bien existe el delito de amenazas y puede ser condenada hasta 10 años por ello, la justicia cree que puntualmente la amenaza para con el piloto era una suerte de desvío, para desviar la investigación, para intentar darle un tinte político a algo que tenía un tinte personal. Lo otro es intimidación pública y además afectación de los servicios públicos. Por los tres delitos en conjunto podría llegar a recibir una pena que tiene un mínimo excarcelable o un máximo de hasta 10 años. Ahora será la justicia entonces con esta declaración, si es que hoy declara, la que disponga. Hasta ahora estuvo detenida en los calabozos que la PSA tiene en el aeropuerto internacional. Posiblemente vaya a ese mismo destino después del trámite de hoy, hasta que el juez disponga de su situación procesal. ¿Se podría procesarla casi con seguridad? ¿Cómo? ¿Perdón? No, si está incomunicada, si se acercó a algún familiar, se sabe que ella tiene una hija porque utilizó el celular de la hija para las amenazas, su abogado, habla a su abogado, es decir, ella está incomunicada, pero probablemente pueda tener algún contacto con, no sé, sí, con su abogado seguro que sí. No sé si alguien se acercó al lugar donde está detenida. Seguramente después de la declaración el abogado, conoceremos el nombre, lo que nos dijeron una fuente del juzgado es que no era un abogado mediático, no es un abogado que haya participado en causas de renombres, que posiblemente sea una persona que tenga algún vínculo cercano con ella, un conocido de ella. Pero la principal hipótesis que tiene que tratar de determinar la justicia, primero es aclarar responsabilidades, más allá de haber usado un distorsionador de voz, en su celular particular, quedaron guardadas en las búsquedas, de sistema de búsquedas, si era detectable una voz luego de haber sido distorsionada, es decir, hay un montón de pruebas que inculpan a esta persona. Lo que busca ahora determinar la justicia es si estas pruebas pueden concluir en la autoridad, en la autoría material de los hechos que le imputan a la azafata, y si después no hay también alguna otra motivación, más allá de la personal, o más allá, si se quiere, de la sentimental, aunque la justicia no gusta hablar en términos sentimentales, sino de tratar de determinar conductas con el código penal en la mano.